Y rompiendo corazones Los dueños El ritmo que destique Todo comenzó una noche cuando me la presentaron Era la niña más linda que yo siempre había soñado Nos miramos fijamente, un brillo en sus ojos raros Era como si sintieran que el amor había llegado Poco a poco y lentamente, nos fuimos enamorando Tu nerviosa y yo tendrando Con un beso por nuestro vivos sellando Yo lo que estoy sintiendo en mi corazón Por eso, niña linda, te dedico esta canción Me matan las ganas de quemarte con pasión Y que con tu dulce a mí me mates de emoción Preciosa, niña, quiero que tú sepas que te quiero Y que entre las estrellas tú eres tu lindo lucero Te quiero, nana bella, que mi amor es verdadero Si tú me lo pidieras, por ti me diste el cielo Ya nunca estarás más sola Nunca volverás a llorar Siempre yo estaré contigo Porque eres la niña que yo quiero amar Ya nunca estarás más sola Nunca volverás a llorar Siempre yo estaré contigo Porque eres la niña que yo quiero amar Todo comenzó una noche Cuando me la presentaron Era la niña que yo siempre había soñado Nos miramos fijamente Hombre, yo y sus ojos raros Era como si sintieran Que el amor había llegado Yo lo que estoy sintiendo en mi corazón Por eso, niña linda, te dedico esta canción Me mata las ganas de quemarte con pasión Y que con tu dulzura ni me mates de emoción Preciosa, niña, quiero que tú sepas que te quiero Y que entre las estrellas tú eres tu lindo lucero Te quiero, nana bella, que mi amor es verdadero Si tú me lo pidieras Ya nunca estarás más sola Nunca volverás a llorar Siempre yo estaré contigo Porque eres la niña que yo quiero amar Ya nunca estarás más sola Nunca volverás a llorar Siempre yo estaré contigo Porque eres la niña que yo quiero amar Porque eres la niña que yo quiero amar